a las próximas horas. Reitero las buenas tardes. Observen las imágenes de satélite meteorológico cómo ya se incrementan las áreas de nublados algunos chubascos y lluvias asociados a las bandas externas del huracán que van a ir incrementándose gradualmente en la región oriental y desde horas de la noche hacia el sur de la región central del país. En el resto del territorio, muy poco cambio en las condiciones del tiempo, el pronóstico del tiempo para la tarde de hoy. Predominan nublados en la región oriental, chubascos y lluvias que van a incrementarse a intervalos y llegarán a ser fuertes en algunas localidades principalmente en zonas montañosas. Mientras que en el resto del país se estará parcialmente nublado, se nublará durante la tarde en algunas localidades del interior y sur de la región central con aisladas lluvias que serán escasas para la región occidental. En la noche, predominan de nublados en gran parte del país principalmente en el centro y oriente chubascos y lluvias que van a llegar a ser fuertes en algunas localidades, sobre todo del sur oriental, algunos chubascos y lluvias que tendrán incrementando gradualmente también para el occidente del país. Las temperaturas máximas en la tarde de hoy con valores entre 31 y 34 grados Celsius inferiores en el sur oriental entre 28 y 31 grados Celsius debido a las áreas de nublados con chubascos y lluvias y en la noche las temperaturas se mantienen con valores entre 25 y 28 grados Celsius. Los vientos entre el nordeste y el este con velocidades entre 20 y 35 kilómetros por hora en el occidente y centro. En la región oriental entre 40 y 55 kilómetros por hora con rachas superiores principalmente en la provincia de Granma. Habrá marejadas en ambas costas de la región oriental con inundaciones costeras en zonas bajas de la provincia de Granma y también en el municipio de Guamá en Santiago de Cuba inundaciones costeras de ligeras a moderadas. En el resto de las costas habrá poco oleaje incrementando soleaje durante la tarde y la noche. En resumen para hoy bandas externas del huracán Beryl continuarán afectando la región oriental del país con chubascos y lluvias que pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades principalmente en zonas montañosas. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica tengan todo feliz tarde y hasta mañana.